¿Quieres saber lo que estamos haciendo para llevar agricultura de conservación a la península de Yucatán? ¡Síguenos! Este taller nos ha servido para centrarnos en nuestro objetivo. El objetivo es que queremos ayudar al productor a lograr una mayor producción, pero tomando todos los puntos como un todo. Acabamos de pasar unos días haciendo una planificación del trabajo aquí, partiendo de conocimientos básicos. Lo que muchas veces tendemos a hacer cuando hacemos una planificación es brincar a soluciones. Lo que hemos hecho en estos días fue ir varios pasos atrás y pensar en la problemática y realmente los problemas de los agricultores, en este caso en el sistema MILPA en la península. Es muy interesante porque fortalece mucho a la cuestión del diagnóstico que muchas veces omitimos desde la cuestión de campo. Y como somos varios, es de manera más integral. Se amplía el panorama de las cosas que no visualizamos. Hemos pasado de analizar cuáles son los problemas, las causas de estos problemas y posibles soluciones ahí. Y luego hacer una priorización entre ellos. Así que tratando de captar toda la información y la experiencia, que aquí la experiencia entre el grupo fue tremendo y nos permitió realmente indagar en la problemática de los agricultores y desarrollar un plan para el futuro para los trabajos en el sistema MILPA. Me voy muy entusiasmado, contento, satisfecho del trabajo que hemos realizado, ya que este trabajo con diferentes actividades de análisis, de problemáticas, de causas, así mismo la reflexión del impacto de estas causas o de los efectos de estas problemáticas. Este taller también me ha ayudado a tener una visión de cómo podemos aterrizar este conocimiento que el día de hoy obtuvimos, por ejemplo, para mi grupo de técnicos que estoy atendiendo en la zona. Ellos tienen que tener un objetivo para poder trabajar. Entonces es importantísimo que sepamos cuál es el objetivo de nuestro trabajo para poder así llegar a una meta. De este taller me llevo varias cosas, entre ellas conocer más a fondo la agricultura de conservación y los avances que estamos teniendo en la península de Yucatán. Y por un lado también detectar esas partes que podemos mejorar. Esto va a redundar en mejores productividades y por lo tanto en mejores beneficios para las familias milperas, que eso es lo que al final buscamos. Nosotros tenemos una visión clara de lo que queremos, de nuestros objetivos que queremos lograr. De esta manera podemos impactar o podemos llegar a más productores. Y también de la misma manera llegar al productor y darles a ellos una mejor calidad de vida. Estamos terminando el taller de cómo implementar AC, Agricultura de Conservación en mi zona de influencia. Hemos podido identificar tecnologías que pueden ser promovidas en el sistema Milpa, pero a partir de la construcción del conocimiento y la experiencia que tenemos todos los facilitadores que estamos trabajando directamente con los productores en el sistema Milpa. Con esto estamos culminando dos días de trabajo. De mucho valor, pero con ese gran reconocimiento hacia todos los compañeros que trabajaron con nosotros.